Bienvenidos niños perdidos, durante los próximos minutos... ...está prohibido crecer. Hoy traemos una peli cojones... ...pulta de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal. ¡Qué mierda! ...pulta de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal. ¡Madre que me parió! ...pulta de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal. Propicios días. Hoy vamos a hablar de Demolition Man. Soy el fantasma de la pasma. Exacto, fantasma. Llevo 40 años soñando con matarte. Pues sigue soñando. Para llevar a cabo Demolition Man... ...se pusieron de acuerdo tres grandes productores de Hollywood. Michael Levy. Este fue productor de entre otras Depredador 2 y Tomb Raider. Howard Kazanjian. Este era el antiguo vicepresidente de Lucasfilm... ...y fue uno de los productores de En busca del arca perdida. Y por último, Joel Silver. Fundador de los estudios Silver Pictures. Estos estudios habían producido grandes películas... ...como Depredador, Comando, Arma Letal o La Jungla de Cristal. Aunque esta era una gran superproducción de Hollywood... ...se tomó una decisión muy arriesgada. Se contrató a Marco Brambilla para dirigir la película. Esta era su primera dirección. El guión fue escrito por Daniel Waters, Peter Lenkov y Robert Renaud. Estos tomaron muchos elementos de la novela distópica... ...Un mundo feliz de Adul Huxley de 1932. El guión estuvo rodeado de muchísima polémica... ...ya que el escritor húngaro de ciencia ficción... ...Isvan Nemer afirmó que era un plagio de su novela... ...El libro de los muertos de 1986. Esta novela nos explica la historia de un terrorista y un soldado... ...que son congelados criogénicamente... ...y despertados en el siglo XXII... ...donde la violencia ha sido erradicada de la sociedad. Propicios días. Al parecer tiene un quebranto. Todo parecido con Demolition Man es una joven... ...multa de un crédito por violación del estatuto... ¡Joder! ...multa de un crédito por violación del estatuto de... El escritor no emprendió acciones legales... ...ni denunció a los guionistas... ...por el coste que tendría enfrentarse a Hollywood. El casting de esta película no fue sencillo... ...ya que ninguno de los actores en los que se había pensado originalmente... ...aceptó. Para interpretar al personaje del sargento John Spartan... ...querían un actor que dominara las artes marciales. Pensaron en Jean-Claude Van Damme y en Steven Seagal... ...pero ninguno de estos dos aceptó. Así fue como finalmente el papel llegó a Sylvester Stallone. ¡Quedas detenido! Este venía de reventar la taquilla... ...gracias a la película Máximo Riesgo. Para interpretar al personaje de Simon Fenix... ...se pensó principalmente en Jackie Chan. Este fue recomendado directamente por su amigo Sylvester Stallone... ...pero rechazó el papel... ...porque no quería que la gran mayoría de su público... ...que provenía de Asia... ...le vieran interpretando un papel de villano. El papel recayó entonces en Wesley Snipes. Este era cinturón negro de karate. Y era especialista en otras artes marciales. Wesley Snipes en las peleas se movía tan rápido... ...que no podía ser captado por las cámaras. Los productores le pidieron... ...que por favor sus movimientos fueran mucho más lentos. La host... ...pulta de un crédito por violación del estatuto de moralidad verbal. Para interpretar al personaje de Lenina Huxley... ...tenían contratada a Lori Petty. Pero esta, dos días antes de empezar el rodaje... ...fue despedida por diferencias creativas. El personaje fue a parar a una desconocida Sandra Bullock. El nombre del personaje es una combinación... ...del personaje Lenina Crown de la novela Un Mundo Feliz... ...y de su escritor Aduls Huxley. El rodaje empezó el 10 de febrero de 1993... ...y finalizó el 30 de julio del mismo año. Casi toda la película se rodó en California... ...incluido los interiores... ...que se rodaron en los estudios de Warner Brothers. Para recrear la ciudad de San Ángeles... ...localidad donde sucede Demolition Man... ...se pensó, primero de todo... ...en utilizar la ciudad futurista de Blade Runner... ...pero esa idea finalmente se descartó. La única escena que se rodó en otro estado... ...fue la demolición real del edificio al principio de la película. Esta se rodó en Kentucky. Antes de rodar esta escena... ...la MTV realizó un concurso entre amantes del cine... ...y el ganador tendría un premio increíble. Sería el encargado de apretar el botón... ...que provocaría la explosión del edificio. La O... Vale, sí, brutal. Para la escena inicial... ...se basaron en los disturbios que hubieron en 1992... ...en Los Ángeles. Esto provocó mucho impacto en los espectadores de Estados Unidos. La compañía General Motors... ...facilitó al equipo 18 prototipos... ...y vehículos especiales... ...con diseños futuristas... ...incluyendo el ultralite. Este era un coche conceptual... ...para demostrar los beneficios de usar materiales avanzados... ...y un bajo consumo de combustible. Los vehículos no futuristas son... ...el Oldsmobile 442 de 1970... ...motor de 3.500 centímetros cúbicos inyección... ...cubiertas radiales y butacas envolventes... ...y el WIC Skylark de 1982. Ambos vehículos también son de la General Motors. Las armas futuristas... ...también están basadas en prototipos reales... ...por ejemplo... ...el arma que utiliza Simon Fenix en la armería... ...volvida el pasado John... ...estamos en la era de lo nuevo y mejor... ...cuernos... ...está basada en el fusil de asalto... ...Hekler y Koch 611... ...producido en Alemania... ...entre 1970 y 1980. Una vez finalizado el rodaje... ...empezó un difícil proceso de posproducción... ...esto sucedió sobre todo... ...porque a Warner no le gustaba nada... ...la versión de más de dos horas... ...que se tenía pensado estrenar en cines. Para reducir la duración... ...se eliminaron o modificaron... ...varias escenas... ...como por ejemplo... ...en la escena del tiroteo en las alcantarillas... ...vemos como John Spartan... ...protege a una joven. Esto es porque... ...en una escena eliminada... ...vemos que John Spartan... ...paseando por las alcantarillas... ...conoce a un grupo de personas... ...y concretamente... ...a una chica llamada Kate... ...que ella resulta ser... ...su hija... ...pues esta es la joven... ...a la que Spartan posteriormente... ...protege. En otra escena eliminada... ...vemos una pelea... ...entre Simon Fenix... ...y John Spartan. Fenix le reconoce... ...que los pasajeros del autobús... ...que eran rehenes... ...en 1996... ...estaban muertos... ...antes de la explosión. ¿Te acuerdas de los 30 pasajeros del autobús... ...que volaste en pedazos... ...para cogerme a mí? ¡Estamos todos muertos! Eso quiere decir... ...que Spartan fue... ...a la crioprisión... ...sin motivo. ¡No! ¡No! También en postproducción... ...tuvieron que hacer un cambio... ...muy curioso. En la versión original... ...Taco Bell... ...es la que gana... ...la guerra de franquicias... ...pero como Taco Bell... ...no era muy conocido... ...fuera de Estados Unidos... ...para la versión... ...europea... ...se tuvo que cambiar... ...por Pizza Hut. Tuvieron que modificarse... ...los diálogos... ...y cambiar... ...mediante ordenador... ...los logotipos... ...para que se vieran diferentes... ...pero si os fijáis bien... ...en la película... ...veréis que hay momentos... ...donde vemos Taco Bell... ...en vez de Pizza Hut. Aunque el presupuesto final... ...de la película... ...nunca se conoció... ...se estima que rondó... ...entre 45 y 77 millones. La película se estrenó... ...el 8 de octubre... ...de 1993... ...y recaudó... ...210 millones de dólares... ...en todo el mundo. Pero si hay una pregunta... ...que se nos plantea... ...en esta película... ...y no se nos da respuesta... ...es cómo diablos... ...se utilizan las tres conchas... ...pues el Tito Volger... ...os lo va a explicar... ...según explicó Stallone... ...en diferentes entrevistas... ...dos conchas... ...se utilizaban... ...como palillos... ...a modo de pinzas... ...para coger los excrementos... ...mientras que la tercera... ...era para raspar... ...lo que quedaba... ...lo que no os puedo explicar... ...es cómo se limpiaban... ...o desinfectaban... ...las conchas... ...una vez se utilizaban... ...y ahora vamos... ...a la sección... ...que más os gusta... ...Curiosidades... ...en la escena... ...donde Simon Fenix... ...está liberando a los criminales... ...de su criostasis... ...se alegra de encontrarse... ...con Jeffrey Dahmer... ...Jeffrey Dahmer... ...me encanta ese tío... ...lo descongelamos... ...cuánto falta para que estén todos... ...este fue un asesino real... ...que mató... ...y asesinó... ...al menos... ...a 17 chicas... ...entre 1978... ...y 1981... ...era conocido... ...como el asesino de Milwaukee... ...y fue asesinado... ...por otro recluso... ...en la cárcel... ...en 1994... ...Demolition Man... ...debe su título... ...a la canción homónima... ...que aparece en uno de los discos... ...de The Police... ...Ghost in the Machine... ...el grupo... ...no sólo no puso ningún problema... ...sino que hizo una nueva versión... ...de la canción... ...para introducirla en la banda sonora... ...al acabar la película... ...una de las primeras cosas... ...que hizo Wesley Snipes... ...fue raparse la cabeza... ...ya que odiaba... ...el color de su pelo... ...posteriormente... ...el jugador de baloncesto... ...Dennis Rodman... ...copió ese peinado... ...reconociendo que era un gran fan... ...de la película... ...en Kuwait... ...el título de la película... ...fue Rambo el Destructor... ...ya que el personaje de Rambo... ...era muy famoso... ...y se puso ese nombre... ...porque así pensaban... ...que venderían más entradas... ...han pasado 28 años... ...del estreno de esta película... ...pero estamos en plena época... ...de recuperar grandes clásicos... ...hace poco... ...Stalone reconoció... ...que está trabajando con Warner... ...para traernos una secuela... ...todavía no sabemos... ...nada de la historia... ...pero esta película... ...vuelve a estar muy de moda... ...debido a la pandemia... ...de la COVID-19... ...ya que... ...la sociedad que se nos presenta... ...de 2032... ...no dista tanto... ...a la sociedad actual... ...y utilizan expresiones... ...que actualmente... ...tenemos muy interiorizadas... ...como... ...toque de queda... ...distancia social... ...o nulo contacto físico... ...no acostumbramos a saludar... ...por contacto físico... ...sin más... ...me despido... ...si os ha gustado el vídeo... ...dadle un like... ...y compartirlo... ...si no estáis suscritos al canal... ...suscribíos... ...y dadle a la campanilla... ...para que os avise... ...de que hay nuevo vídeo... ...y nos vemos el próximo viernes... ...en la segunda estrella a la derecha... ...todo recto... ...hasta el amanecer... ...que te folle un peo... ...cabrito... ...compe huevos... ...que le pongas... ...jodío por... ...uno de mis... ...creditos por república... ...violación del estatuto de moralidad verbal... ...ya no necesito las conchas...